Esto es para avivar la relación un poquito, para aprender cosas nuevas, después la podemos usar entre nosotros. Tanto tú vas a tener nuevas experiencias, yo también. Esto también es para ti. Mientras compartimos los otros personas, ¿no? ¿Qué? ¿Al final vas a estar recordando cuando decidiste a otra persona? Soltera, casada, en una relación, no sé, ¿sabe? ¿Sí se sabe? No, sí, ya se sabe, ya sí, en una relación. Ok, ¿de cuánto tiempo? De seis meses ya. ¿Seis meses? Ok, ok, ya hay más o menos confianza, supongo, ¿no? ¿Todo va bien en esa relación? Sí, todo bien. ¿Alguna vez han terminado por algo? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Estás casi, ya casi, ya casi. Como dicen, pues, que a los seis meses siempre hay una pelea fuerte, a veces. ¿Aguno no las pasaba entonces? No, sí, sí le ha pasado, pero en otras relaciones. Pero no, todo bien. Ah, ya. Ya, bueno, se aprende, entonces ya no se cometen los mismos errores, pues, ¿no? ¿Tú sabes sobre el pase libre? Sí. O sea, ¿te has escuchado sobre el pase libre en las relaciones? Sí, sí, he escuchado. ¿Por qué? ¿Qué opinas de eso? Que lo haga, pues, bien por él, pero yo no. No estás de acuerdo, no sé. ¿Y por qué? Porque justamente una relación creo que es la decisión de exclusividad, ¿no? De estar solo con alguien. Ok. Si no, pues, no estoy en una relación. Ok, ok, pero si hablamos de un pase libre de un día, dos días nomás, por, no sé, de repente por la monotonía, ¿no? O no sé por qué, por la costumbre, no sé. Ah, bueno, no sé, lo pienso acá cuando toques 40 años. Todavía puedo hacer cosas que hagan que viva el amor. Ah, todavía funciona, todavía todo va bien. Ok, ¿y qué crees que opine tu novio de eso? Ah, no. Pregunta. Pregunta o no? No sé. Seguro no le han hablado, obviamente, o sea, pero ¿qué crees que tú conoces? No, creo que no, no aceptaría. No aceptaría tampoco. Yo creo que todo está listo para hacer una pequeña broma a tu novio. A ver, hoy hubo un error en la producción y realmente no está bien, no tenemos el billete de 100, pero tenemos acá 40 dólares. A ver, por favor, la cámara. Es un error a favor, a favor de acá de la persona. Un error a favor. No, 40 dólares equivalen más o menos a 160 soles. Yo te los quiero ofrecer por hacerle una pequeña broma a tu novio. Pequeñita. Es una broma pequeña, es una broma pequeña a tu novio. Lo único que tienes que hacer es llamar a tu novio y decirle que quieres un pase libre. Ah, me no me vas a creer. Tienes que hacerle la crea. Pero mira, lo importante es que se diga un pase libre y que intentes que se la crea y que la llamada dure. Lo único que tienes que hacer es una llamada. Cuatro minutos más o menos que dure y te ganas el dinero. Pero sí le puedo decir luego que es broma. Claro, claro. No le dices que es broma. Si quieres yo también pongo mi voz y le digo. Ya, a mí, mira. Para ver el video y todo. Y mira, son 40 horas de la verdad que sube y sube y sube. Cada mañana vale más este dinero todavía. Lo guardo para contestar 5 soles. Ya. No contesto. Ya estamos en hora de almuerzo. A ver, síntame, síntame. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué no contestabas? Estaba en camino. Estaba de regreso a la casa un momento porque justo tengo un espacio libre en el trabajo y decidí realizar un toquecito. Te quería preguntar algo porque acabo de ver yo una película. De las que me gusta mi pas con romance y hay un poquito de cosas raras. Nada, se trata de una relación ahí que tenía ya muchos años. Pero habían apostado por algo nuevo para que les vaya mejor. Y alucina, terminaron muy bien. ¿Te has escuchado sobre el pase libre? No. Ellos decidieron pasar libremente con otras personas. Tener ahí sus cositas. Y alucina que quedaron muy bien. No se consideró infidelidad. A ese pase libre yo me refiero. ¿Qué opinas? De que, bueno, no sé si eso pasará en la vida real, ¿no? Si hay gente que... No, sí, amor. Sí, sí. En Estados Unidos es este... Tú búscalo y es muy bueno, ¿eh? Es que hoy en día los jóvenes tienen mente abierta. Y, bueno, yo también me gustaría experimentar eso, ¿no? Mejor me dime que quieres cortarte. O sea, creo que sería más sencillo. No, amor. Yo no quiero cortarte. Yo a ti te amo mucho. Tú eres... Una cosa es lo carnal y otra cosa es lo emocional, amor. Por eso yo entiendo que me quieres terminar algo así. No, 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 amor. Yo no te quiero terminar. Eso no. Más bien esto es para avivar la relación un poquito, ¿no? Para aprender cosas nuevas. Después la podemos usar entre nosotros. ¿No? Tanto tú vas a tener nuevas experiencias. Yo también. Esto también es para ti. Mientras compartimos el paso de otras personas, nos vamos a ver. ¿En serio? ¿Qué? ¿Al final vas a estar recordando cuando decís a otra persona? Y yo como hueón voy a estar esperando ahí que me cuentes todas estas cosas. No, 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 amor. Pero, a ver, a ver. Tú nunca te has imaginado con, no sé, alguna chica con que haya fantaseado con alguien. Esta sería la oportunidad para ambos. O sea, no solo te estoy hablando por mí. No, también estoy pensando en ti. ¿En mí? ¿Estás pensando en mí, de verdad? O sea, ¿tú crees que voy a estar tranquilo mientras tú estás, no sé, un fin de semana trabajando con otros que yo? O sea, voy a estar tranquilo. Pero, a ver, si lo piensas un poquito con mente abierta, sin enojarse mucho, podrías hacer lo que de repente, no sé, no puedes hacer conmigo, que de repente hay cosas que yo, no sé, que yo no puedo hacer. Y con otra persona que fantaseas por ahí, ¿no? Solamente unos días, o sea, dos días y ya está. O ya, un día si quieres, un día así. Un día free. Mejor dime toda la vida y fantaseas todo lo que tú quieres. O sea, ¿por qué tantos días? ¿Por qué poner un día, dos días, tres meses? Ya sabes, ya hasta acá nomás. Y haces lo que se te venga en gana. Amor, pero en otros países eso es normal. Es completamente normal. Pero esa huella está en otros países, no es acá. Entonces, si nos vamos a otro país, lo hacemos. Es que nosotros, desde que estás en otro país o no, la verdad es que me llega al p... Oh, Dios mío. Nunca vas a estar con otro, o sea, no sé. Amor, y si solo te lo dejo para ti un día free tú, tú lo pruebas, lo experimentas y ya luego yo la siguiente semana. O sea, ¿que yo primero? Claro, tú primero. Bueno, podría ser, ¿no? Pero, ¿cuántos días me darías? No, pues, nos estábamos perdiciendo un día nada más. ¿Qué quieres más días? O sea, si ya me das un día, ¿podrías hacer algo más, o no? No, todas las semanas, una semana, entonces. ¿Tú quieres? Pues tengo una agenda completa ahí en Facebook pareja. ¿Tienes Facebook pareja todavía? Oye, me estás bromeando, ¿no? Pero si tú me has dicho que una cosa es fantasear, y entonces yo tengo ahí mi Facebook pareja y fantaseas con eso, ¿no? No, pues, pero, a ver, te estoy diciendo hace rato, un día, ambos, y cuando te digo que es tuya tú primero, un día me dices, no, ahora quieres una semana tú primero. O sea, tú sí, y yo no. Pero tú me has dicho que yo primero y luego tú, o sea. ¿Y qué cambió? A ver, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora sí y antes no? No sé, como te vi tan insistente, entonces dije, ah, bueno, es que sea una oportunidad. Total, tú eres la que quería, tú eres la que estaba bromeando a todas esas huevas. Ah, yo no. Sí, pero yo ni siquiera tengo listas, o sea, y encima, ¿qué haces con Facebook pareja? Vamos a seis meses y es en Facebook pareja. Bueno, es que, o sea, tú me has dicho que uno puede fantasear con todos los que haces. Ya, pero tú me estabas diciendo que esos son huevas, y ahora que ahora sí está bien. Tú dijiste fantasear. Entonces, yo puedo utilizar internet para fantasear y listo, o sea, simplemente fantasear, entrar a Facebook parejas y conversar con chicas sin fantasear. A ver, las chicas de Facebook pareja no son inalcanzables para fantasear, o sea, les hablas, te sientas y ya está. O sea, encima tiene un radio de tres kilómetros, creo. Esto era una broma. Unos chicos acá me abordaron en la calle, me han dicho que me van a dar 40 dólares por hacerte esta broma. Y yo muy linda acepto esto pensando hacerte, no sé, salir a cenar los dos juntos por una broma. Y tú me vienes diciendo, me revelando que todavía tienes Facebook pareja, que sí, que aceptarías. Y encima que aceptarías si es que yo lo hago después, o sea. A ver, a ver, a ver, ¿sabes qué quieres decir toda esa huevada de la película y todo ese rollo? Te estoy diciendo que todo lo que he dicho antes es broma, entonces me he tenido que inventar algo y ya, eso es la película. Y encima me quieres dejar así colgado. O sea, tú me decís que propones tu venta para ni llevar, yo soy las cosas del culpable. No, es que yo no estoy diciendo que eres culpable. Después me dice que tú haces una broma, de verdad. Que a mí me haces toda esa cosa y después me dice que yo soy el culpable. A ver, pero uno tiene que ser íntegro, ¿no? Bromo o no, siempre tienes que seguir con tu posición. Yo pensé que tú ibas a decir que no, yo también diría que no a un pase libre. Pero no, claro, le digo que usted primero y ahí sí acepta. No sé, yo siempre pienso el lío. Al final yo acepté porque pensé que era lo que tú querías. Sí, tanta vaina. Y después hablamos, no te creo nada, ¿sí? Chao. O sea, bueno, te juro que... ¿Quién iba a saber que estaba en figo parejas? No, yo tampoco me imaginaba. O sea, sí sabía que tenía figo parejas. Pero, o sea, no sé, ya pasaron seis meses. No hay necesidad de que yo le pida que cierre la página. O sea, ya estás en una relación por respeto, lo cierras y ya... Claro, no, si ya tienes seis meses ya no tienes ningún tipo de aplicación de pareja, ¿no? Claro. O sea, empezando el mes nomás ya tú ya cierras todo porque quieres algo serio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!